...de trabajar con camioneros, con los repartidores, con las empresas que hacen ese tipo de reparto, en distintos barrios, los más conflictivos, donde se han registrado algunos hechos delictivos hacia justamente las personas que reparten, los repartidores. Bueno, la idea es llevar un poco de prevención, seguridad, por eso se han hecho unos corredores o cuadrantes, como les quieras llamar, donde va a trabajar policía, vamos a trabajar en conjunto con nosotros, en coordinación, nosotros más o menos lo que ellos nos vayan pidiendo, vamos a ir colaborando, justamente por un sector que era más conflictivo, bueno, son cinco barrios que se van a tomar por ahora, se va a trabajar en los horarios que estén trabajando o repartiendo, en horarios más complicados, entonces, bueno, la idea es prevenir, colaborar y, bueno, y hacer una seguridad de acuerdo al lugar donde justamente los repartidores tienen que trabajar, una parte importante, como vos dijiste, la idea es que se trabaje con medio electrónico, que no se maneje la menor cantidad de dinero posible para evitar justamente estos hechos, es decir, estos hechos ocurren justamente porque hay dinero por medio, la idea justamente es no trasladar dinero, es decir, hacerlo por medio electrónico. ¿Guardia Urbana qué rol va a tener en todo esto? Prevención, seguridad, va a tener un cuadrante también, un corredor de seguridad, vamos a trabajar en conjunto con policía, y, bueno, coordinar los distintos horarios, también esto es maleable, esto es flexible, se puede cambiar, seguramente en un tiempo vamos a estar revisando cómo va la situación y, bueno, si hay que modificar o cambiar algo, lo vamos a hacer.